. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, mire, mire que? Hola, mire. ¿Por qué? ¿Todavía de comer? Estamos en conmigo. Solo estения de comer. Gracias. Ay salamat kuya Uyy Uyy Kuya Ano? Iistoryahan ko ikaw Ano? Problema? Pagbigik itakbesi Ano yung problema? Kita agad na buong costura Para sa kuya, uyab gano? Mayan ako nga di cash Siilgad Kailan ko ni Bumptin Kung gusto mo, date lang kamu Ano pagisipo? Ano pagisipi kuya? Ano ka ba? Dileki ba? Ano ko makita ng kasawa din si kakak? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ... ¿Cómo quieres ver? ¿Cómo quieres ver que se nos 했는데? ¿Cómo no puedes ver? ¿Qué es mi sí? ¿Thank you? ¿No puede ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? ¿Puedo verlo? Puedo verlo. ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Verdad? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Alán? ¿De qué? ¿Evolando el amor? ¿De qué es lo que no? Un saludo... Tengo un familia! ...de las alas. Pero, ¿es tu asumiendo? Sí, se daba de etapa idea de la misma. ¿Cómo se invierte? Si, le daba a mí, me metete aいつ y para la vida. ¿Cierto? 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 ¿Adiós, recogemos el tipo de la ruta con el Instituto? ¿Cierto, guicio que es el tipo de mura? Me, yo he paura para que hay algo que hay. Ah Eres, pero la verdad que no te lo quedan sin el agua. ¿Estás bien? Sí, ¿es un hombre? Sí, ¿es un hombre? ¿Qué es un hombre? No, 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 es un hombre. Pero esto es un hombre que es un hombre. ¿Eres un hombre? ¿Eres un hombre? Sí. Hay una historia para que se quedan. Ah, sí, se ve bien. ¿Qué es un hombre? Pero qué es lo que hagas. Hay ya! Taas, daco, tiil. Si, ¿o no m'n talaga? Ejiste lo que yo, ¿por qué? Ababa ya, antes de preguntar. Sí, 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 ya. Ya está, ya está. ¿A qué? ¿Nacalubas? ¿Nacalubas y aca? ¿Nacajogger? ¡Halo! ¡Daco, pagod! ¡Nahabal! ¡Balita, oh God! Sí, sí, sí. ¡Ahí! ¿Qué? ¿Daco, te lo haces pero te lo haces? Eso es ok, Beshi. ¡Ana, anay! ¿Qué? ¿Taco, te lo haces? No, de repente las que Policy, la vida a nadie. Aragón, el siebie. Pero las que. Ok. Ok, ok. Nuestro es? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Quieres decirte que yo? Sí, ¿qué? O sea, ahí hay algo que les dicen. Ok, ¿qué? ¿Esto? ¡Polce! ¿Polce? Ay, no? ¿Quieres decirte que tú? ¿Ah, bien. Bueno, no. no 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 ¡Besh! ¿Ano Besh? ¡Besh! ¿Ano Besh? Ikarado que había un ngayito 50, ¿ set up? ¡Deary Besh! Hay que decir que se acercó con un algodón con un ligue a edición de estar justo así por eso yo me ocurrió en un avalado ¡Bes! ¿Por qué hago la conciencia con él? ¡Besh, sloj, maletro de agua! ¿Como 50? No sé, ¿Como 50? ¿De acuerdo? No sé, ¿Como 50? ¿Como un uniforme? No me lo puedo dejarlo. ¿Como? 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 ¿Estas buscando? ¿Como? El insurance es un carro que estaban en el tachado, después de las bandas conmigo, el negocio es un parque, el negocio es muy bueno, el negocio es muy bueno, cuando te gusta el negocio? El negocio es muy bueno, el negocio es muy bueno. El negocio, El negocio es un negocio. El negocio es maravilloso. Seriously, what the fuck are you doing? Oh Mas kursunod ako, tanda kunti yun Ano? Kay Ka, amoroso? Bagi niya Kuya Pwede ka niyan? 150, huyab kita Big ba tayong katapusan Besh? Hmm Babe Uhm No Kadya na eh Uhm Ano Beshi, may takapangada? Mais, y próximamente va aлексipo. Re locumGAN... ¿Quién es behö shampoo? Sale video! ¿Nos vende? hay un etc.. Es ven superior!! ¿Quién es!? O sea, vينjis, tema hallazón... Eso es muy. Tem ta bandesa. ¿La han union, chico y prophets? Dale a okee! Deja, ATMOS. ahhh Besh! Wow, Besh! Nakapili ka.. Durodako! Ano man, ok na mo nena! Oig, Besh! Hulos! Bahala na ni makaka ML pa'n niya! Sige, Besh! Masukot ka kuya! Hot to go ne 1.60, uyab kita! Oooo! Ah, Besh! Ope, pangod kumatambukay! Besh! Besh, mas makakagitan tu ho, Bato-bato ho! Dalo! NANI!!! Dala, Alukisen! Wayay, Wayay, Oyay! BIM!